Vamos a ver la frecuencia, para que no se nos olvide, la frecuencia, los voltajes, el circuito, el circuito, el circuito, a ver, muévele. A ver otra, Dios mío, no puede ser. 145.5, sí, a ver otra, y le da falta una, ¿no? A ver. No, la frecuencia de acaso sube es el año, mejor lo que haremos aquí. Hasta me duele la cabeza de la emoción, mamá. No, 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 no.